Miles de argentinos salieron a las calles para saludar y dar apoyo al nuevo presidente de su país, Mauricio Macri, quien asumió hoy el cargo en un evento salido del protocolo, en donde se atrevió incluso a dar unos pasos de baile en el balcón de la Casa Rosada. Los simpatizantes le gritaban a Macri mientras estaba en el balcón, ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y el nuevo presidente estuvo acompañado por su tercera esposa, Juliana Aguada, y su hija de cuatro años, Antonia. Con una amplia sonrisa, Macri y Aguada saludaron desde el balcón de su casa antes de iniciar el programa de asunción y luego también desde el vehículo oficial que les trasladó hasta el Congreso, donde el presidente juró su cargo.